Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo de Black Ops 2 y esta vez es una nueva nuclear con la M27 en el mapa de Yemen Y bueno, en este vídeo, aparte de la nuclear en sí, os voy a comentar un par de cosillas Voy a empezar por la nuclear, la nuclear como veis es una nuclear con la M27, como ya os he dicho Es una nuclear medianamente rápida, sobre todo las últimas bajas de todas, o sea, más o menos las últimas 20 bajas son las más rápidas Las 10 primeras son las más lentas que hago, pero bueno, al final a partir de esas 10 empieza a ir todo bastante más rápido De hecho, la nuclear me la saco bastante in extremis, se acaba la partida y justo me saco la nuclear con la última baja Si no os lo creéis, a partir del brutal contar las bajas, que es más fácil Y bueno, como os decía, llevo las rachas estas que me encantan a mí, las de UAV, VSAT y PM Y bueno, la verdad es que esta partida tiene muchísimo tiempo, de hecho es de junio o julio, es de antes de que me fuese de vacaciones Porque los que me tengáis agregados ya os habréis dado cuenta y los que no, pues os lo digo yo Estoy jugando entre poco y nada al Call of Duty y luego pues de jugar a la play estoy jugando algo al GTA, al GTA V Porque la verdad es que el Call of Duty ya me da bastante pereza jugarlo, o sea, me pasa todos los años con todos los Call of Duties O sea, eso es una realidad, al final los Call of Duties me acaban rayando tanto que me da pereza jugarlos Y da la casualidad de que ha salido un juego que para mi gusto lo sustituye, que es el GTA Con el GTA me distraigo mucho más, me entretengo, me divierto, no sé, lo que queráis La verdad es que estos Call of Duties siempre me dan la misma sensación Al principio tengo muchas ganas de jugarlos, no sé qué Pero una vez que llego al prestigio máximo, luego ya me da pereza jugarlos Porque ya no tengo tantas ganas de sacar cosas Si es verdad que al principio yo para que no se me haga tan rápido, o sea, se me pase tan rápido el juego Pues intento pasarme de desafíos y movidas, que es lo que os estuve comentando al principio de cuando salió el juego Los que me sigáis desde hace tiempo Pero ya hay un momento en el que me da pereza hacerlos hasta los desafíos Me apetece jugar solo e incluso cuando juego solo pues me aburro De hecho casi ningún amigo mío juega ya a la Play, o sea, imaginaos Me da pereza hasta por eso, porque es que como mis amigos no juegan a la Play, pues jugar solo me da bastante pereza Pero bueno, como os decía, la verdad es que el próximo Call of Duty, el Call of Duty Ghost, el que va a salir Me lo voy a comprar, todo lo que hay que decirlo Pero es el Call of Duty que más pereza me da que salga, ¿no? Todos los Call of Duties he tenido muchísimas expectativas y muchísimas ganas de que salgan Pero este Call of Duty es el que más pereza me da, ¿no? Me lo voy a comprar porque toda la saga Call of Duty me encanta Pero es que la verdad es que como os decía, el Call of Duty Ghost me da mucha pereza comprármelo Porque tengo juegos, por ejemplo, el GTA V, el Battlefield 4, que seguramente me pillaré Pero no me lo pillaré cuando salga, pillaré más adelante No sé, tengo juegos que ahora mismo me hacen que me divierta más No sé cómo será el Call of Duty Ghost, dudo que cambien mucho Porque todos los años pienso que va a ser mucho mejor el anterior a este Pero siempre hay alguna mierda que te jode el juego Por ejemplo en el Modern Warfare 2 eran los Kikos En el Black Ops, pues a mí no me gustaba sinceramente casi nada ese juego O sea, era un juego que era muy guay de jugar Pero no me gustaban los gráficos, no me gustaban las armas, no me gustaba casi nada, ¿no? Luego, por ejemplo, en el World of War 3 estaba el asesino ojo ciego Las duales, o sea, ese era el Call of Duty que más cagadas tenía Y luego en este Call of Duty, pues por último tiene los buscadores de mangos No sé, la verdad es que este juego ya me ha cansado, ¿no? Pues bueno, como os decía, estoy jugando poco a la Play Porque también, como os decía, empecé la universidad Y me está quitando muchísimo tiempo El tiempo que juego, pues juego poquito O sea, y suelo jugar al GTA Y la verdad es que, como os decía, no tengo ganas de poner ni siquiera el Call of Duty De hecho, no he probado ni el nuevo DLC que ha salido O sea, no sé ni cómo son los mapas, no tengo ni idea Me da pereza hasta grabar el Road to Goal Scarache Ya veré si un día me pongo a grabarlo o no Pero no os garantizo nada Igual de repente un día me pongo un ataque entera, me grabo lo que queda y lo subo No sé, ya veré Bueno, como veis la nuclear ya se está acabando Voy a hacer las últimas bajas que me quedan aquí en este momento La verdad es que fue una cosa que me estaba quedando flipado Estaba diciendo, va, 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 que no me da tiempo Y al final con unas armas que me encontré en el suelo Pues ya acabo haciendo la última baja ese Y con esa es la nuclear, aunque no aparezca la medalla Pues bueno, chavales, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo, el gameplay Ya lo siento por la inactividad Pero la verdad es que cuando no tengo ganas no voy a grabar O sea, eso es una cosa que para mí me parece un fundamento principal Una razón principal para no grabar en Youtube Y lo he dicho Espero que os haya gustado, chavales Decidme en los comentarios que os parece Y hasta la próxima Adiós